Son dos proyectos así que en términos generales se refieren, uno a la boleta electrónica y el otro a tener un sistema de elecciones primarias abiertas parecida a la que hay a nivel nacional. El Movimiento Popular Fuegno es un partido que se ha destacado cuando ha estado en el ámbito municipal de imponer el voto electrónico, que estoy hablando de hace ya muchos años, cuando estaba el ingeniero Garramuño, y además la legisladora Urquiza en su primer mandato también presentó un proyecto de ley tratando de introducir en el ámbito provincial el voto electrónico. Así que desde nuestra mirada y teniendo en cuenta esos antecedentes, seguramente vamos a estar más a favor que en contra de una iniciativa de esas características, en la medida que se realice con una... o se garantice un sistema de fiscalización de la voluntad de la persona, del elector, de manera genuina y transparente. Y con respecto a las PASO, bueno, es un tema que habría que analizarlo más en profundidad. Nosotros desde el bloque todavía no hemos consensuado una opinión al respecto y cuando la tengamos seguramente la vamos a hacer pública. Lo que la forma apriorística por ahí se puede llegar a decir es que toda reforma al sistema electoral guarda sus picardías y sus trampas políticas. Lo que hay que hacer es muy cuidadoso en las reformas porque muchas veces se utiliza como excusa o como legitimidad el mejorar el sistema electoral cuando en realidad se están modificando las bases para beneficiar a tal o cual partido gobernante. Así que el análisis en ese sentido creo yo que va a requerir de una profundidad mayor, de un tiempo también importante y de los consensos necesarios de todas las organizaciones políticas de la provincia, porque si no una reforma que surja o que salga impuesta por una mayoría automática creo yo que no tiene sentido. Sobre el voto electrónico, varios legisladores consultados por este tema de diversos partidos han propuesto un soporte de papel también, más allá de la fiscalización que usted propone, ¿le parece pertinente? Sí, la boleta electrónica no es igual al voto electrónico que tuvimos hace unos años que tenemos acá en la ciudad de Ushuaia, es un sistema distinto y tiene, si mal no me equivoco, tiene dentro de su gama de ejecución de posibilidades en la ejecución de la boleta electrónica el obtener el soporte papel, creo yo que es sumamente importante. De todos modos hay que ver cuál es la trazabilidad, por así decirlo, que vamos a sistematizar legalmente desde el momento en que el ciudadano sufraga hasta el momento en que se cuenta ese voto. Yo creo que en ese proceso, en esa trazabilidad, hay que establecer distintos sistemas de fiscalización a los efectos de garantizar esto que decía anteriormente, es decir, que la voluntad del elector sea la que surja en la urna.